Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo, negrito Te voy a traer codornices para ti Te voy a traer fina fruta para ti Te voy a traer carne de cerdo para ti Te voy a traer mucha cosa para ti Y si negro no se duerme, viene de agua blanca Y sos, le come la patita Chacapumba, chacapumba, apumba, chacapum Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo Que tu mamá está en el campo, no se duerme, no se duerme Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo Trabajando, trabajando Trabajando duramente Trabajando, trabajando y va de luto Trabajando, trabajando y no le pagan Trabajando, trabajando y va tosiendo Trabajando, vale, grito, chiquitito Trabajando, sí Vale, grito, chiquitito Trabajando, sí Trabajando, sí Trabajando, sí Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo Negrito 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 Negrito